¡El gráfico! Sebastián Becacé se elige ir despacio y cuida sus palabras, sin decirlo para graficar el presente de Racing. Apuesta al paso a paso que inmortalizó hace 19 años un héroe de la casa como Mostaza Merlo. ¡No, tranquilo! ¡Paso por paso! El parate forzado por la pandemia frenó a un equipo que venía en alza y la misión es regresar rápidamente hacia el camino victorioso. La Libertadores es algo más que un sueño. Hasta el momento la Academia jugó cuatro partidos y ganó tres. Mañana visitará a Nacional de Montevideo y con un punto avanzará a los octavos de final. ¿Racing es candidato a ganar la Copa? Difícil asegurarlo, sobre todo después de seis meses de inactividad, pero tiene argumentos para soñar. Becacé se cuenta con un buen plantel y su idea se traslada a la cancha. Sin embargo, todo dependerá de la evolución individual y colectiva, de las lesiones, los imponderables que puedan ir surgiendo y obviamente de los futuros rivales en las instancias definitorias. Y en todo caso, ¿quiénes estarían por encima de Racing en la consideración? El entrenador destacó a River y a Flamengo, los dos últimos finalistas. También mencionó a Independiente del Valle, ganador de la Sudamericana 2019 y una de las grandes revelaciones del actuar Libertadores. Un tiempo atrás, Lisando López dijo que tenían que acostumbrarse a competir internacionalmente y tal vez llegó la hora de empezar a lograrlo. El Racing positivo de los últimos seis años, que celebró sus tres títulos en los ciclos de Diego Coca y Chacho Coudet, tuvo dificultades para ratificar su poderío en Sudamérica. En 2015, fue eliminado en cuartos de final de la Copa por Guaraní, mientras que en 2016 y 2018, Atlético Mineiro y River, respectivamente, terminaron con el sueño copero. La academia tampoco puede trascender en la Sudamericana, ya que Corinthians lo venció en la primera fase de la edición 2019. De cara al duelo de mañana frente a Nacional, BKC se no podrá contar con los lesionados Lisandro López y Matías Rojas. Después de 15 días, Matías Aracho volvió a entrenarse después de tener coronavirus, pero no viajará a Uruguay. El posible once estaría integrado por Arias, Piyud, Sigali, Neri Domínguez, Mena Osoto, Marcelo Díaz, Montoya Osolari, Miranda, Fertoli, Melgarejo y Remiero. ¿Por qué no pensar que este equipo es candidato? Esta es la etapa del día del gráfico. ¿Quién candidatea a Racing?